Con Hugo Yama, entrenador, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, sí, estoy tranquilo. Escuchame, en la cocina del ping-pong, un cocinero, un fanático, mandó un video donde, en un pre-olímpico, creo, hubo una jugada tuya con Kazuma Tsumoto. ¿Te acordás de esa jugada? Sí. En la última vaga, la final, pero estaba 3-1 para mí y 10-3. Ahí yo salí, ataqué, a la izquierda de Kazú, yo pensé que Kazú no iba a pegar, ahí Kazú, yo estaba así, ahí en la pelota. Eso. Ahí así fui corriendo a dar la pelota, pero ahí gané, 11-5 ahí, pero fue muy bueno. Pero eso te preguntaba, si te acordabas tu cara, la que pusiste... Sí, sí, estaba así ahí, casi. Cali para atrás, pero fue muy, muy lindo. Espectacular.